En este video tutorial verás las válvulas de cierre utilizadas en refrigeración comercial y aire acondicionado y además te explicaré qué son y cómo funcionan las válvulas de retención ampliamente utilizadas en las instalaciones frigoríficas. Mi nombre es Aureo Cadenas y esto empieza ya. En la imagen puedes ver un ejemplo de válvulas de cierre manual y bidireccional de dos posiciones que se utilizan en tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente tanto en instalaciones de refrigeración congelación como en aire acondicionado. Se trata de la válvula GBC del fabricante Danfoss que brinda un máximo de estanquidad tanto interna como externa a través del asiento de la válvula. En la imagen puedes ver cómo es su estructura interna y cuyas características más destacables son que introduce una caída de presión mínima, la puedes montar con independencia del sentido de paso del fluido, el asiento de la válvula es de teflón especial y puede elegirse con un puerto para conexión de servicio como ves en la imagen por ejemplo para un manómetro. Para operar sobre la válvula debes quitar los tapones protectores. Con un cuarto de vuelta pasa de la posición abierta a cerrada. Como puedes observar en la parte superior de la válvula tiene indicada la posición de la válvula de cierre. Debes situarla en la posición de apertura o cierre pero nunca en una posición intermedia. En la imagen ahora tienes otro tipo de válvula de cierre manual. Se trata del modelo BM de Danfoss utilizadas en tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente en instalaciones de refrigeración. Las válvulas BM están disponibles en versión de paso recto y en versión de tres vías. La versión de tres vías permite cerrar la conexión lateral pero los conectores de los extremos permanecen siempre abiertos. Las válvulas de cierre BM están dotadas de tres membranas de acero inoxidable lo que asegura una larga vida útil a la válvula. El cuerpo de la válvula, la tapa y el husillo son de latón mientras que el volante de maniobra es de plástico de color. Las válvulas BM tiene un sello de membrana triple concebido de manera que, por su propia tensión, levanta el plato de la válvula de su asiento cuando la válvula se abre. El muelle puede mantener la válvula abierta con presiones de trabajo que descienden hasta menos un bar de presión relativa. En la imagen puedes ver diferentes tipos de válvulas de retención del fabricante Danfoss. Pueden utilizarse en tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes fluorados. Disponen, como ves, de versiones de paso recto y angular, así como de roscar o soldar. Las válvulas NRVH se suministran con un muelle para una caída de presión de 0,3 bares. Se utilizan en instalaciones de refrigeración con compresores conectados en paralelo. Las válvulas de retención sólo permiten el paso de refrigerante en un sentido. En la imagen puedes ver una válvula de retención de asiento esférico, la cual está cerrada si el sentido de circulación intenta ir de izquierda a derecha. Sin embargo, cuando el sentido de circulación es de derecha a izquierda, la presión del fluido vence la fuerza del muelle y la bola se desplaza permitiendo el paso de refrigerante. Ojo a su montaje, ya que llevan una flecha indicando el sentido de circulación del fluido para su correcta colocación. Las aplicaciones de la válvula de antirretorno o válvula de retención son muy variadas, como vas a ver en las clases siguientes, pero por poner un ejemplo, impiden la migración y condensación desde un evaporador caliente hasta un evaporador frío. Incorporan un pistón amortiguador que permite el montaje de las válvulas en tuberías donde se puede producir pulsaciones, como por ejemplo en la línea de descarga del compresor. Bien, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, manita arriba y si quieres estar informados de próximos tutoriales, no dudes en suscribirte a mi canal a cadenas. Gracias.